Leonardo Fonseca Carrasana habita el espacio que soñó. Poco más de dos años confirman su pasión. Lo que más me gusta es entrar a una clase, dar clases que mis estudiantes me entiendan, que participen. A la hora de preparación, el debate que existe entre todos los profesores que nos estamos preparando en ese momento, preparar a nuevas generaciones para que den clases y no solamente dar una clase por Dallas, sino dar una clase que tenga un buen sentido, que tenga un buen vínculo patriótico, que las clases sean un poquito más amenas. Optó por la carrera de Psicología-Pedagogía tras la oportunidad que ofrece la Orden 18 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. A sus 26 años forma a los maestros del futuro. Lo hace comprometido, seguro y fiel a sus principios. Natural del municipio de Campechuela, en Granma, este joven atesora una relevante trayectoria estudiantil. Hace una década milita las filas que escogió. Actúa en consecuencia desde la profesión. Su liderazgo y ejemplo ante alumnos y compañeros lo distinguen. Siendo joven, aparte que nos transmite conocimiento, nos transmite valores. Es un joven que se define como un militante comunista de gran incondicionalidad, que abraza el proyecto socialista nuestro, que tiene mucho intercambio, mucha interacción con todos los estudiantes y ha ganado un liderazgo a partir de su ejemplaridad. Leonardo se dice afortunado. Es uno de los delegados directos de esta porción del oriente de Cuba, al 11º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Lo cierto es que lo merece. Como maestro, llegar a la magna cita de la Unión de Jóvenes Comunistas es un honor y es también una tarea fuerte. Vamos a poner en alto a los jóvenes de nuestro sector. Vamos a tratar o vamos a llevar allí las inquietudes de todos nuestros jóvenes. Se trata del hombre del presente construyendo el porvenir. Sencillo, talentoso, alegre, con esencias definidas de su responsabilidad en el futuro de la nación. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.